El grupo más radical de la oposición venezolana desplegó una campaña mediática en distintos países que pretende posicionar al gobierno de Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y del continente. ¿Y en qué consiste esta campaña? Desde finales de enero, María Corina Machado insiste que si Maduro sigue en la presidencia, habrá más migración de venezolanos. De forma paralela, se activó una operación mediática, incluso con tuits pagados para llegar a más gente, que vincula a migrantes venezolanos con la ola de robos en Estados Unidos y diciendo que la banda criminal Tren de Aragua había llegado a ese país. Luego, un exfuncionario del FBI aseguró que el gobierno venezolano estaba vaciando sus cárceles deliberadamente. Y eso es mentira. Ellos saben que es mentira. Porque lo que ha hecho el gobierno venezolano es desarticular esas bandas y tomar el control de las cárceles desde donde operaban para que no siguieran delinquiendo. Pero sin verificar ni contrastar esta declaración de este exfuncionario del FBI, diversos medios de comunicación del mundo repitieron esta versión hasta el cansancio. ¿Y para qué? Para hacerle creer a los estadounidenses que su vida corre peligro y que para frenarlo hay que sacar a Maduro del poder, tal como amenazó Eric Primes, fundador del grupo de mercenarios Blackwaters. Y es un superhighway para... Illegas. Illegas. Coming through... Millions of people have left Venezuela. I can't... I understand why they want to, because they don't want to live under a socialist dictatorship hell. And, yes, it's easy for them to mix in lots of truly bad terrorist actors in that deluge of people running from bad governance. Look, all this talk of illegal migration in Europe, in the United States, it ultimately comes down to a contest of what is governance. Who is governed... Which countries are governed well? And if so many of these countries around the world are incapable of governing themselves, then it's time for us to just put the imperial hat back on to say, we're going to govern those countries if you're incapable of governing yourselves, because enough is enough. We're done being invaded. All right, hold on a second. Hold on. People on the left are going to watch this. They're going to say, wait a minute, Eric Primes is talking about being a colonialist again. Absolutely. Yes. Enough. Para darle más fuerza a esta narrativa, también activaron una campaña desde Chile que dice que agentes de inteligencia venezolana ingresaron a ese país para llevarse por la fuerza a un opositor venezolano. ¿Y quién es la fuente de todo esto? Un exagente de inteligencia venezolana que en el año 2002, en complicidad con Estados Unidos, puso francotiradores en unos edificios del centro de Caracas para asesinar a manifestantes opositores para luego decir que Chávez ordenó una masacre. Y con esta mentira pretendieron justificar ante el mundo el golpe de Estado del año 2002. Pero sin explicarle nada de esto a los chilenos y sin mostrar ninguna evidencia de la supuesta vinculación de Venezuela con el supuesto secuestro de este exmilitar venezolano, medios y redes sociales se hicieron eco de esta versión. Y esto sirvió para que dirigentes de la derecha y de la extrema derecha chilena alarmaran a su población, dijeran que Venezuela violó la soberanía de Chile y que eso merecía una respuesta. A su vez, insisten con alarmar a los guyaneses diciendo que Venezuela moviliza tropas hacia su país, cuando lo que ha hecho Venezuela es proteger sus fronteras. El objetivo de todas estas mentiras es influir en la opinión pública regional, diciendo que Venezuela es una amenaza y así justificar cualquier agresión contra este país y contra el mandatario venezolano. Hay que recordar que en el año 2014 el entonces presidente Barack Obama emitió un decreto contra Venezuela porque supuestamente este país era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Y este decreto sirvió de andamiaje jurídico para imponer un bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela. Y como ellos saben que en aquella oportunidad nadie en el mundo se creyó eso de que Venezuela ha representado una amenaza para nadie, ahora redoblan la apuesta con estas alarmantes campañas de manipulación. El presidente Nicolás Maduro alertó que la derecha venezolana es capaz de fabricar falsos positivos para atacar al país. Y ya uno de los dirigentes de la extrema derecha venezolana adelantó hace un par de meses que para este año 2024 ellos no se preparan para una fiesta electoral sino para una confrontación. Y al parecer ya muchos de ellos se han puesto a la tarea y no les importa que en esa apuesta por llegar al poder, sea como sea, se lleven por delante a un país entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!